¿Qué es la función de los regidores? ¿Qué es la función de los regidores? No había que ser contador, ni había que ser un especialista de la NASA, que simplemente lo que estábamos diciendo era que la Comisión y la Contralora deberían exigir un informe. ¿Qué había pasado con ese dinero de esos cheques del 2016, del 2017 y parte del 2018? Porque todo el que conoce mínimamente de administración sabe que el año fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasó el 31 de diciembre del 2016? Que esos cheques que estaban hechos en el 2016 no fueron reincorporados en el presupuesto del 2016. ¿Qué pasó con el dinero de esos cheques del año 2017 que no fueron reincorporados al presupuesto del 2017? Entonces, ¿cómo finalizando el 2018 esos cheques se están reincorporando solamente con un informe diciendo que los beneficiarios de esos cheques no habían pasado a retirarnos? Eso es increíble, eso es inconcebible. ¿Qué empleado? Porque incluía dinero de la cuenta de nóminas. ¿Qué empleado que trabaje un mes va a esperar tres años para no retirar su cheque? Eso amerita una explicación, eso amerita una investigación y eso era lo que estábamos pidiendo. ¿Qué es lo que resulta? Que el honorable presidente de la Comisión de Finanzas, en vez de argumentar su informe, pueden haber admitido que habían cometido un error. Lo que se destapa es haciendo acusaciones de que el presupuesto del 2018 se había aprobado rápido por un figureo, siendo él el presidente de la Comisión de Finanzas y haberse durado más de un mes discutiendo ese presupuesto y él no haber participado en una sola de las reuniones. Eso provocó de que lanzara unas palabras descompuestas sobre nosotros, que se produjo entonces una reacción y donde hubo también un intento de que hubiera una confrontación física, cosa que yo entiendo que no debería haber sucedido entre dos personas que están llamadas a discutir con argumentos. Ayer nosotros, como Comisión de Finanzas, fuimos apoderados de un reintegro de cheques por parte de la alcaldía de Alex Díaz y nosotros procedimos a mandarle esos cheques a la Contralora Municipal para que ella estudiara el expediente de esos cheques. Ella nos rindió un informe a nosotros como Comisión y un informe favorable. Ella hizo el análisis de todos los cheques. Nosotros vinimos aquí ayer como regidor, leímos el informe de la Comisión de Nosotros de Finanzas y el de ella como Contralora. Lo cual el colega Miguel Ángel de Alejo hizo algunas observaciones en las cuales el Consejo de Regidores la acogió. Pero yo le hice una observación a él que esos cheques estaban en el ayuntamiento desde el 2016 y 2017, que cuando él era presidente de la Sala Capitular, esas observaciones que nosotros hicimos ayer fue la que él debió de haber hecho cuando él era presidente de la Sala y cuando se aprobó el presupuesto el 29 de diciembre del 2017. Parece que esas cuestiones a él le molestaron, ahí vino la discusión. Y no sé por qué la acusación es de desrobo, porque es lo que está alegando, como que nosotros estamos tapando desde que cuestione el alcalde, pero nosotros en ningún momento hemos tapado nada, simplemente son unos reintegros de cheques que se hacen normalmente. Aparentemente, aparentemente lo que pasa en el fondo es que ellos están teniendo problemas aquí con la administración y parece como que ayer los reformistas, están teniendo problemas con la administración y ayer parece como que tenían algo planificado y eso fue lo que pasó. Pero no entiendo por qué ese tipo de acusaciones, porque no vienen al caso. Dos compañeros discutiendo, discutiendo, no se pusieron de acuerdo sobre algo que se discutió ahí y nada, pero no pasó nada. ¿Eso es ese ladrón delincuente? Bueno, eso habría que preguntarle porque es una falta de ética, moral. Doctora, ¿y realmente esas acusaciones que tienen a estos ladrones y que han probado podrían hacer una investigación al consejo? Bueno, que habría que ver si lo que ellos eligieron, ellos tienen pruebas para decir eso, ya eso está fuera delincuente. Pero no se va a crear una comisión para investigar esas acusaciones tan fuertes. Habría que ver si no fue el momento. ¿Se va a crear o no una comisión? Lo vamos a valorar. ¿Se van a investigar, en caso? No, no, lo vamos a valorar, también. ¿Y por qué no investigaron haciendo una acusación? Lo vamos a valorar, también. Cuando te digo que lo vamos a valorar, vamos a ver los videos y entonces después te vamos a recibir.